Ahora en estos tiempos mucha gente promete y promete por gusto, jura por su madre, hasta por su hermana muerta, pero al final, él fue el que hizo una mierda al cuarto. Primero que la cague y que diga, hay que dejar entrarlo, por Dios santo, por Dios, por la tumba de mi hermana, le voy a meter unos putazos. O sea, ese pedo no va. Nico Sofía, Nico... Y él...